Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi profesor Mientras sepa que tú sientes dentro de todo mi corazón Por siempre tú Mi poder, mi valor a través del hombre Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú